Pajarillo No me llames por mi nombre si hace tiempo se acabó Llámame la flor manchita que del árbol se cayó, que del árbol se cayó Cinco flores necesito para pronunciar tu nombre Azucenas, margaritas, rosa clavel y jazmines, rosa clavel y jazmines Para todos hay mañana, solo para mí no hay cuando Todos quieren, todos aman, solo a mí no me reparan, solo a mí no me reparan Saca la piedra del río, saca la piedra del mar Que piedra te resbaló esta que no la puedo sacar De tu casita la mía hay poca vuelta que dar Cholito te apretes yo, toda noche te he de robar ¡Eso! ¡Eso!